Bien, seguimos compartiendo más información y tenemos como invitado, le vamos a agradecer su presencia aquí, a uno de los ex, lamentablemente tenemos que decirlo así, choferes de la empresa Micro Omnibus Mercedes, Daniel Fernández. Gracias por estar, Daniel. Gracias, buen día. Bueno, porque sabemos que en el día de hoy han mantenido una reunión en el Ministerio de Trabajo, en la sede regional, aquí en Mercedes. Sí, tuvimos una reunión, o sea, nosotros mismos los choferes no participábamos en la reunión. Bueno, la reunión era nuestro sindicato UTA, con la patronal y el Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que cuando estábamos en la puerta nos hicieron entrar y participar de la reunión, por eso se suspende la reunión de mañana. Así que bueno, participamos en la reunión y hablaron de la parte de la empresa, manifestó su situación y nuestro representante, bueno, pidió una audiencia para el miércoles que viene, que ya averigua un abogado que nos va a representar. La empresa, ¿qué es lo que manifiesta? ¿Volvió a ratificar su imposibilidad? No, la empresa manifiesta que ya presentó la quiebre y que bueno, que ya está en manos de la justicia. Así que, ¿qué es lo que es el jugado 8? El jugado 8, exactamente. No más de eso. Y no, y que no, que había ampliado todos sus recursos y que se quedó sin recursos y debido a la retención de ese subsidio que recibía, tuvo que cerrar la puerta. Así que hay que esperar al miércoles que viene. El miércoles que viene, 11.30, tenemos otra reunión. ¿En el mismo lugar? En la Secretaría, en el Ministerio de Trabajo, que ahí vamos a ver, ya vamos a venir con un abogado de UTA que nos va a representar a ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Y el gremio les ha manifestado algo a ustedes? No, el gremio sostiene que hay que tener paciencia, que aguantemos una semana más porque justamente estamos sin trabajo, sin cobrar, y bueno, estamos los 16 sin dinero, ¿no? Eso le iba a preguntar. Mientras tanto, ¿cómo se vive? El municipio, el intendente la semana pasada, decía que se le iba a otorgar un subsidio. Sí, bueno, cuando el municipio, el intendente manifestó que iba a dar un subsidio, que creo que era algo de 5.000 pesos, pidió el listado de las personas que somos, de los 16 empleados, se le llegó la lista de los 16 empleados, y bueno, cuando declaran la emergencia de transporte, bueno, iba a tratar de darle el subsidio de 5.000 pesos, por lo menos para que nosotros todos tengamos un dinero, ¿no? Le pregunto, ¿están expectantes en lo que pueda pasar con este llamado a licitación que se va a realizar, para ver si existe la posibilidad de ser tomado por otra empresa? Seguro, seguro. La idea nuestra, como siempre, sostengo es trabajar. O sea que, si viene una empresa y presta las condiciones que el municipio pide, yo pienso que nosotros estamos para trabajar. Hoy, de los 16, ¿hay alguno de sus compañeros, usted, que esté haciendo alguna otra, afrontando algún otro trabajo como para poder solucionar este inconveniente? Los chicos, algunos, bueno, uno hace una changa, en un remis, creo, o algo, pero estamos muy complicados. Muy complicados. Sí, muy complicados. Obviamente, uno imagina el nerviosismo. Y sí, porque, viste, vos... Tienen familia. Seguro, tu familia, las cuentas, las cosas que hay que pagar, así que, bueno, hay que esperar. Bueno, le agradecemos el hecho de que se haya acercado aquí, sabemos que recién terminó la reunión. Recién, sí, te terminó la reunión. Ahí dice, ante el pedido, hace que salir. Sí, así que ya, repito, mañana la Secretaría iba a tener una reunión, el Ministerio de Trabajo iba a tener una reunión con los empleados. Se suspende, porque justamente ahí participamos de esta reunión, entonces no la vamos a hacer. Y el miércoles que viene, 11.30, nuevamente hay otra reunión que ya va a ir. El municipio, con su parte que corresponde, el fisco. ¿El municipio también va a participar de la reunión? Bueno, el municipio sí participa, sí, el municipio, la empresa y nuestro representante que es Guta. Bien, Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa, ya venimos con más información. Espérenos.